Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! ¡Muy bienvenidos chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Six Siege Y como estáis viendo en el título, el así es Tachanka Tenemos el nuevo Rick World de Tachanka y tenemos ya su presentación Tenemos su trailer, tenemos su rediseño, así que si hemos llevado tiempo que perder, vamos a verlo Pero por supuesto, antes de empezar, un buen reto de 7000 likes para más vídeos de este estilo Me encanta hacer el así es o el así son, tal y cual Siempre lo tengo en 720, no sé muy bien por qué, pero ahora sí que sí ¡Let's go! ¡Vamos, Tachanka! ¡Uh! ¡Toma! ¡Venga! ¡Que mate, papá! ¡Que mate! Amigas y amigos ¡Buah! ¡Verdad! ¡Oh, mamá! ¡Tachanka ha muerto! ¡No! ¿Dónde te sientas, Tachanka? ¡Uh! 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 ¡Oh! ¡Venga, soy el like arriba que yo los vea, gente! Tengo que decir que esto me va a dar mucha pena porque no vamos a poder volver a escuchar el LMG Loaded and Mounted, ¿vale? Es una pena, pero... ¡Madre mía, cómo está Tachanka últimamente! ¡Uh! ¡Dios! ¡Sumica! ¡Wow! Y como habéis visto, quita muchísima vida ¡Tú, es una locura, eh! Básicamente es un smoke, pero mejor porque no tienes por qué exponerte, ¿vale? Ahora hablaremos un poquito más en detalle sobre todo eso ¡Uh! Sobre todo si la tiras bien, ¿vale? Si una granada puede bloquear perfectamente una entrada, una puerta, una ventana, pero digo, si lo tiras bien porque... Es bastante complicado el tema de los rebotes y tal, pero... Hmm... Se viene guía de nuevo Tachanka, gente Fíjate Por esto lo que digo es que va a ser mejor que Smoke en ese sentido, ¿vale? No tienes por qué exponerte para tirar tus cacharritos Mira, en toda la boca ¡Hala! ¡El pozo, amigo! Wow, me encanta eso que me ha dicho de llover fuego Hacer llover fuego sobre el enemigo Mira ahora como le rebota la granada Toma ¡Uh! Claro, más rápido que Smoke en ese sentido Por cierto, dejadme en los comentarios algo que he hecho en el anterior vídeo Vuestros desmontando mitos, ¿vale? Ya sabéis que todas las temporadas que hay un nuevo personaje, pues lo hacemos En este caso no va a ser menos porque hay mucho que desmontar ¡Puh! Lo he dicho, dejadme abajo en los comentarios ¿Qué pensáis? Caramelo, ¿puede el nuevo Tachanka hacer tal, tal, tal de ese estilo, ¿vale? Para hacer un nuevo vídeo en cuanto salga el personaje ¡Oh, qué locura esto, eh! Puede volver a revivirse, ¿vale? Como si, bueno, literalmente tiene la habilidad pasiva de Zofía De auto-reanimarse a sí mismo Así que está perfecto Lo malo que, bueno, que reanima igual que Zofía con muy poquita vida Pero al menos te puedes reanimar tú mismo ¡Ja, ja, ja! Abre muchísimo y lo abre muy rápido, ¿eh? Y encima mirad los cargadores que tiene, tiene Tres cargadores de 70 balas cada uno Es una locura, o sea Para abrir rotaciones Para abrir cabezas enemigas ¡Lo tiene todo! ¡Oh! Perdón, desde aquí, decidme ya en los comentarios Si creéis que Tachanka va a estar maldita mente roto Levanto la mano porque creo que lo va a estar O por el contrario, creéis que va a ser un personaje sin más Que no se va a utilizar Yo creo que va a estar muy, muy roto, gente O sea, en serio Toma, venga, amigo, pillalo No me toques mis cositas Claro, dice que también trabaja muy bien con agentes de inteligencia Como son Valkyrie y Echo ¿Por qué? Porque te dan la información exacta de donde está el enemigo ¿Vale? ¿Y qué pasa? Pues que puedes lanzarle el fueguito y hacer el humo Acostumbrado a Smoke Puedes lanzarle el fueguito a la boca del enemigo Y cuando estén plantando, más todavía Tiene un total de 10 granadas de fuego ¿Vale? En un cargador de 5 ¿Vale? Tiene un tambor de 5 En este que lanzar granadas Y encima las puedes lanzar súper rápido Una locura ¿Qué está ahí? Pues toma, comelo, papá Toma Mira, lo único que no me gusta de esto ¿Vale? Es que no le pone como que ha muerto por llamas O lo que sea Le pone como una calavera En plan, bueno, pues estás muerto y ya, ¿sabes? Pues me molaría que hubieran puesto esa animación Mejor dicho, ese iconito De unas llamas Un tío quemándose Hubiera molado bastante Vale, tenemos de principal El DP-27 Que es esta metraladora Bueno, la que tenía antiguamente en su arma Ahora la tiene en la mano Tiene la La típica ¿Vale? La 9-19 Tiene de secundarias la PMM La GSA Las típicos ¿Vale? Y de dispositivos Tanto alambres Como alarmas de proximidad Por cierto Velocidad de 1 Y blindaje de 3 Lo he dicho al principio Pero lo remarco Es un personaje ancla Es un personaje literalmente Igual que Smoke Solo que A primera vista Mejorado ¿Vale? Creo que es un pelín Bastante mejor que Smoke Sumika Preparar un asado de atacante Mira esto Es que lo tira en la boca Toma Mira la vida Mira la vida Como la quita Cuarto Llegará mañana Este server ¿Vale? Así que mañana Estaremos en directo Probando todo esto Aún así Tendréis en el canal El primer Gameplay Jugando con Tachanka El nuevo Tachanka Rework Lo digo Estoy súper emocionado Porque Bueno como siempre hago O sea siempre hago el tema De así es O así son Y es que para Para mí Actualmente Esto es como si fuera El inicio de una nueva temporada Porque este personaje Y lo remarco de nuevo Así a primera vista Es un cambiador de meta O sea ahora mismo Este personaje te cambia el meta Porque Es mejor que Smoke En el sentido Smoke para tirar sus humos Tiene que exponerse Tiene que levantarse Tiene que hacer Lo que sea Es decir tiene que levantarse Tiene que lanzar La granada de humo Pero tiene que Ser visible para el enemigo ¿Vale? Porque si no Él no puede ver el objetivo Este personaje no Este personaje Se tira al suelo Apunta al techo Rebota en el techo Y cae donde quería Donde iban a plantar el enemigo Sin exponerse O sea Es una locura Y encima que tiene 10 Aún no se sabe La duración de estos fuegos Y tal Pero de primeras Parece una maldita locura Es verdad Mira eso Es que Mira eso ¿Sabes? Que bueno Ya sabes mi gente Suscribirse al canal De Caramelo Porque Yolo No ahora en serio Me molaría que os suscribierais ¿Vale? Porque últimamente hay muy poquitas suscripciones Y quiero llegar a costos en 3.000 Antes del nuevo año Pero creo que no No va a ser así Pero aún así Me encantaría compañeros Así que venga Vamos dejando por aquí Este videito Ya sabéis que Es que lo he dicho Tanto en este vídeo Como en el anterior Que es un personaje Que va a cambiar El meta por completo Han puesto Un personaje Que no valía absolutamente de nada Por muchos que digáis Por eso El Caramelo No digas eso El dio esta chanca Era así por desgracia ¿Vale? Han hecho de un meme Un meme Pero demasiado bestia O sea Es un personaje roto ¿Vale? Actualmente Pengu ha dicho Que no quiere que este personaje Vea la luz No quiere que este personaje Lo saquen en el juego Porque es un personaje Que está roto ¿Vale? Tiene un armamento Que es flipante O sea Esa matralladora Encima quita como 58 De daño por impacto O sea Una locura Si que es cierto Que tiene muy poca cadencia Pero da igual Tiene 70 balas por cargador 58 de daño Por cada uno de ellos 58-48 Ahora mismo no recuerdo Cual de los dos era Pero una locura Tiene 10 granadas De este estilo O sea Hay que ver La duración que tiene ¿Vale? Porque si que es cierto Que a primera vista Parece super chetado Porque tienes 10 ¿Vale? O sea Con que tienes uno Y vamos a ver Como sea como Smoke Que tiene 10 segundos Por cada humo En este caso Por cada fuego Va a estar roto Vas a poder ir a hacer Pues eso 10 humitos Por así decirlo Una locura la verdad Así que nada Mi gente Vamos a ir despidiendo Por aquí Este videito Lo he hecho Un buen reto De 8000 likes Por más videitos Uff Con Tachanka Porque es que está Medidamente roto Y mañana Lo veréis Con productos peperosos Así nada Un placer Como ya he dicho Si no estás inscrito ¿A qué esperas? Para suscribirte En el próximo video Que será mañana Con este pedazo de personaje Un placer Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!